venimos con un nuevo video verdad muchachones y muchachonas en esta ocasión vamos aquí camino para la cancha no no vamos para la cancha y sigan de la casa de mi tía Stella que por ahí vamos a pasar si va pero ahorita creo que vamos vamos a comer cosas porque son bien ricas vaya oigan la Nicole la Nicole ya va diciendo por donde vamos verdad aquí tiene hambre que lleva ahorita vaya Toñito dice que lleva hambre yo también aquí hay que tener cuidado porque está listo Toña como brincó aquí me va a tocar brincar con la Nicole va el anel y te va a pasar te lo paso va vaya ay ya paso miren Toñito como es pies largos dijo patas largas dijo entonces supuestamente verdad Fidel nos va a estar esperando ay verdad le había hecho la invitación a Carlos ahí por el campo cómo está Fidel hola vamos por el Pozón no Fidel ahí abajo va a estar no no vaya no le gusta ir por Pozomba porque hay mucha garrapatilla verdad siempre allí está lleno de garrapata entonces aquí vamos ahorita por el almendro llegando a la cancha vamos vamos en verdad como dijo Nicola a ver si hallamos pupusa este día que aquí en el caserillo día viernes hacen pupusa verdad entonces te digo queremos ver si vamos allá unas dos diga cuando hayan crecientes en esos días no vamos a poder pescar pero miren como es a quebradita aquí miren enfoca así igual del agua aquí ponen el recangrejo ya en invierno es verdad de la mano a Nicola ahí porque ya la campanita va adelante cuidando a Adri bueno miren el look que les he dado a los niños Toñito un short verdad como decimos que los varones no pasan de la misma ropa Nelly lleva un pan y mis princesas van con vestidito las dos princesitas pequeñas verdad ya Toña anda viendo a papá donde quiera allá viene un hombre allá abajo y dice que Fidel aquí en un moto de esos me voy a ir y Fidel porque no lo veo y Carlos no no lo veo tampoco será que vino Carlos pues allá no se mira mirar verdad que no aquí abajo hay que irlo a buscar entonces que creo que está Carlos y si Carlos no viene allí sí la cagó el gallo o le digo el de la gente diga ahí las pupusas o los pastelitos eh allí tienen que decidir ellos cuál de las dos cosas a ver cuál lleva más allí los leo y aquí vamos por la capilla de San Antonio Humedi y ya todos los jugadores van saliendo y a Fidel no los vemos y dijimos que a las 6 iban a estar aquí voy a mostrar el look de Adrianita Adri diga saluditos miren aquí va mi princesita besitos 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 besos pártense aquí vaya ahorita vamos a mostrar el look de Joanita Nicole hola me llamo a Joanita Nicole yo me llamo Nicolasa porque porque estoy creciendo 5 veces jajaja y yo estoy y yo fui en la escuela 5 veces miren que chuladas estas casas ve muchas ella se llama Nicolasa Nicolasa pero yo de las casas me enamoro muchas no no es que se le sube yo se lo bajo cada ratito se le sube ay así se mira bien y el look de Toñito el de las adivinanzas verdad miren miren que Toñito es lo que Toñito viene llenado igual a yo y con zapatos solo viene la Nelly y la Ari verdad Nicolasa no es un zapato entonces aquí ya vamos llegando como les digo ay que chivo yo tenía lleno pasar aquí enfoca allí enfoca allí en la caja ya están todos maduros los mango aquí comenzando están ah si eso estaba viendo yo miren muchachos miren ya hay verdad ah si están sabrosos Toñito Toñito ya pidió mamones él no siente vergüenza yo le hice la fe ah ya lo dije a donde está el solito el solito no platicando donde está será que Carlos viene o no viene ahí está ahí viene ya muchachos bueno yo en eso me estanco por aquí este camino a ver a donde va a dar muchachos el solito este de aquí miren que chivo no pues ya tengo tiempo de no pasar aquí como que no viviera aquí verdad el solito el solito será la casa si pero ese camino no me dan ganas de entrar ahí muchas bueno pero que habrá pasado será que Fidel está esperando allí ollina ollina dejo ollina no viene venga Adri hola no aquí lo vamos a esperar aquí muchas si lo que les quiero ir si les muevo el teléfono porque voy caminando verdad en las calles que eran polvos porque ahora ya no ya viene el invierno ya no hay polvo aquí viene llegando la estrella del canal miren los tacos aquí les traigo una camisa para que se la ponga pero eso va a ser fuera del video porque allí si le van a decir pechuguita mami cabal peligroso muy peligroso no pues aquí no vamos a divertirlos un rato en la cancha verdad porque la verdad es que hay que divertirlos verdad pues si la verdad es que se distrae un poco uno día viernes hay entreno entreno para los hombres verdad jueves para las mujeres verdad y la verdad es de salir los que les gusta jugar verdad es de salir a divertirse y ahorita estamos aquí en espera de llena dijo aquel la gallina dijo el como se llama el bicho aquel ah odir la gallina odir odir va entonces aquí vamos para comerlos es una pupuseada casa de evelyn verdad yo creo que ya muchos la conocen porque ella anduvo en el canal verdad no en el canal de nosotros nunca andamos pero si algunos ya la conocen se han dado en otro canal va entonces allí siempre a veces va cuando yo quiero creo que no la conoce él andaba en otro canal ajá va con lo que les quiero decir que a veces va cuando no tengo yo a quien mandar a tres pupusas porque tal vez fidel no está la nelly no está que andan entrenando solo le llamo a ellos yo y les digo que me hagan a favor dímelas a dejar va y allí van los si potes a dejármela a veces seis de la noche cinco de la tarde pero lo importante es que llegan por eso uno queda con ganas de de comprarles verdad porque están allí a la orden verdad que allí van para la casa y las hacen buenas va Fidel entonces creo que nos quedamos aquí con este video mucho ahí que chivo se mira ahí para arriba me quisiera ir caminando esperando les guste y seguimos ya en la comilona saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones